Oh, 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 oh ¿Por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicala hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la pochina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Yo, pa' ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, oh Vamos ¡Tatín! ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suenarlo? ¡Tatín! ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suéthalo? Pegajoso, peligroso Suena un campo con el corte mafioso Y soldados con grito guerrilloso ¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de bronce nunca va a ser lo que hizo yo El shoringal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscalas me acusan por robar el show Productores raperos con nego de estrella los niegan Otra gente ven camina ciega Y el matador es de A, D, 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 D Conteo regresivo 3, 2, 1, rap ¿Quieres más pa' azotarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suenalo? ¡Tatín! ¿Quieres más pa' azotarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suenalo? ¡Tatín! Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta A punta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las cannes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan felicidades De ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 tú Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi Tú me tiras yo Me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto Es que nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a ir a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Sigue en tu viaje Y vete por ahí De vuelta Pa' la vuelta Anda y dile a la gente Que yo te jodí De vuelta Pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no quiero que te perdí. ¡Ataca, Yankee! ¡Ja, ja! ¡Juego! ¡Uy! ¡Yangui! ¡Dire, man! ¡Canto para la historia! ¡De aquí para el mundo! ¡Come on! ¡Ataca, Sergio! ¡Canto para la historia! ¡Salté de medio! ¡Están pasando los king, king, king! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy! ¡Ven a ceranillo, el pink y ring! ¡Ring, ring, ring! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Para obrero, sí, y pa' todas las nenas pretty! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No dice lo que menten porque tenemos swing! ¡Suscríbete! 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 Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo You know baby, come on man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora man Mil emociones te dominan cada vez que te veo Te veo cerca ya la misma vez te siento tan lejos ¡Azontas años, come on! Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tú quisiste Ven más allá de un amigo Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tú quisiste Yo quiero molestar yo, amigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Contenerle ya, que a la vez no puede contenerse Y eso a mí me duele, como duele ya No hay nada malo malo, vengale que el locador Apenas tú puedes ver, todo lo que por ti siento Me quieres loca mujer, no digo que no, que no La cruz de mi querer, tú eres si no lo sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Con mi matadora, que mi vida roba No lo digo en Roma, dime que pasó, ma Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tú quisiste Ven más allá de un amigo Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tú quisiste Me muero por estar contigo Busco, no hay como decirte lo que no te siento No tenerte sigue causándome sufrimiento Pero si me vieras con los ojos que te veo Fuera mi Julieta y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo ser más allá de un amigo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo ser más allá de un amigo No hay nada malo o malo Venga de calocador A ver si tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tienes loco a mujer No sé lo que no, que no La cura de mi querer Tú eres mi novia, sabes Me necesitas con tu cielo y yo la ni a la mitad Pero la realidad es que yo vivo para ti nada más No debo, no debo decirle la verdad Pero no faltó más Para decirle que es mi medio amistad Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Y las emociones me dominan cada vez que te veo Te veo cerca y a la misma vez te siento talleo Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras ahí conmigo Tu fuera mi novia y yo tu príncipe Ven más allá de un amigo Si tú supieras lo mismo que yo Tú me pudieras aquí conmigo Tu fuera mi novia y yo tu príncipe Me acuerdo con estar contigo Ah, 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 ah Zion, baby In the notes Daddy You know how we do, man Looney Tunes B.F. Barrio Fino No real No real, ah No real Do you know Massivo We run away Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el lindo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el lindo Ritmo El ritmo está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Como toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, suma Ya está como, como pa Como, pa, como pa rumbear No al baile en lo caliente Del pali de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor No puede estar mejor Su, 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 suma Súbela, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así Que este party no tiene fin Activa o brinque A la casa caldera Canta la suela Sude esa tela Sigueme el paso, que Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena, que Sigue, chiquenlo así Mano arriba Yo no lo voy a dar 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 Seguimos de la mano en el sol Yo no lo voy a dar Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Yo lo voy a dar Listo Esto está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente Con toda mi mente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Al piso está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va y baila lo caliente De pali de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo, sea usted Que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la deje Oh, eh, oh Seguimos de la mano en esa espada Llegar llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un limbo De pali de frente a la esquina Sube Y el pali de bocina Si todos llegan por el ritmo Porque tu vengo a estar como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Con toda mi mente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su No va a pasarla caliente Justi que no Va a pasarla caliente De pali de frente No es así No favorece el sol Tu bronceado y el calor Yo te vi bailando un limbo Si todos llegan por el ritmo No puede estar mejor Su, su, su Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, 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 da Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Nadie yanky, yo, 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 yo Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame buscar mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me rejó Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de su tía ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco Peleando cuando con ella me envolví Sí, sí, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle Believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo te fallé Ua, yo estaba en la disco Peleando Y con ella me regué Yo estaba en la disco Peleando Yo estaba en la disco Peleando Ua Yo estaba en la disco Peleando Yo estaba en la disco Peleando Yeah, yeah, yeah Yeah, Yeah, yeah Me dijeron que te acabas de ver Que al mojo aquel te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo Yo no sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamal, no Que yo también quiero ver, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar, yeah Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va sin y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea patinientos, siempre botan la ola Pon, pon, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle disco Ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con las de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violeta El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel La suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dele hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le rinde cuento Dime los ninos Dime los pinas Dime los ninos Dime los ninos Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Dime los ninos Dime los ninos Dime los ninos G-Y Fonzi Dwhy Oh 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 no oh 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dwhy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo No quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta que te enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Dele nadar contigo perreando Por una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Y con ella me re Yo estaba bailadico perreando Oh, 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 yo estaba bailadico ferreando Oh, 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 yo estaba bailadico ferreando Yo estaba bailadico, tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pastos y queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Sí, y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo te fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando 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 ¡Suscríbete al canal!